He decidido montar una guardería a domicilio. Sí, eres muy gracioso, pero tengo trabajo. ¡Queremos comer! Espero que os guste el McDonald's, porque eso es lo que comeréis todos los días. ¡Oh, joder! ¡Madre mía, eres un cerdo! Hay técnicas para dormir a los niños, ¿no lo sabías? ¿Los somníferos? Claro que no, hay que sacarlos, hay que cansarlos, llevarlos al parque... ¿Todavía no queréis echar la siesta? ¡No! Entonces, seguimos corriendo. Cinco kilómetros y volvemos. ¿Qué podría aprender alguien como tú de unos críos? Tu chico no es tan inmaduro, ¿no? Ese es Tarzán, porque lo único que hace es gritar. ¿Ese quién es? Justin Bieber. ¿Ah, sí? ¿Fuera el mechón? No, porque solo hace mierda. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡No! Gracias.